Buenas, aquí estamos de nuevo y esta vez le vamos a presentar a ustedes el protocolo para poder determinar de una forma efectiva y eficiente la reactividad de esta arcilla. Este protocolo se conoce con el nombre de R3 y es el contenido de lo que les vamos a presentar hoy. O sea, es un ensayo determinado, preparado sobre todo para determinar la reactividad de las arcillas calcinadas. El nombre R3 tiene que ver con lo que se dice en inglés rápido, confiable y relevante. O sea, es un ensayo que ha demostrado ser convincente y de una forma rápida poder disponer de información, la información que se necesita conocer en términos de la reactividad de las arcillas. Por supuesto que, como hemos explicado en las presentaciones anteriores, la resistencia a compresión es el indicador por excelencia de la reactividad de un material. O sea, si no da resistencia a compresión, no hay reactividad y no hay actividad pusolánica. Pero el problema que tiene la resistencia a compresión es que usted tiene que esperar hasta 90 días para poder saber. Y normalmente necesita grandes cantidades de este material. Es por eso que, aunque tener este ensayo no significa renunciar a la evaluación de la resistencia a compresión, sí se ha tratado de desarrollar un protocolo que sea mucho más rápido, más sencillo, para poder evaluar, en este caso, la resistencia. Todo esto parte de lo que habíamos explicado anteriormente. O sea, el parámetro principal en la arcilla está dado por el contenido de caolín. Y si ustedes ven, tanto en los sistemas PPC-30, o sea, 70% de cemento Portland, 30% de arcilla calcinada, como en los sistemas ternarios, o sea, LC-350, donde hay 50% de cemento Portland, 30% de arcilla y 15% de caliza. En todos los casos y en todas las edades hay una correlación muy fuerte entre el contenido de caolín y la resistencia a compresión en todas las edades. O sea, que no hay duda que este es un parámetro que es muy importante. La propuesta de este ensayo R3, que fue desarrollado por el equipo nuestro, es un ensayo que puede, por un lado, determinar por sí solo la actividad pusolánica de este material, pero también puede caracterizar la sinergia que se produce entre la arcilla calcinada y la caliza, que sabemos es el factor por el cual hemos podido aumentar el nivel de sustitución de clinker en los sistemas S3. Para poder simplificar este ensayo, en lugar de trabajar en cemento, se trabaja un sistema que es porlandita, o sea, hidróxido de calcio, y la arcilla calcinada, o porlandita, arcilla calcinada y caliza. Y para simular entonces mejor las condiciones del cemento, bueno, se le añaden álcalis y se le añaden sulfato, o sea, se sulfata y se incrementan los álcalis para trabajar en un ambiente similar al ambiente que se produce cuando se hidrata el cemento. O sea, se han desarrollado dos tipos de ensayo. Un ensayo es midiendo la reactividad a partir de medir el calor de hidratación. Sabemos que la reacción de hidratación es una reacción exotérmica, o sea, libera calor, y si usted mide ese calor, ese calor da una indicación, da una idea de la reactividad de lo que está ocurriendo ahí. Y también se está midiendo, si se mide el volumen de agua o el peso de agua combinada químicamente, porque sabemos que el proceso de hidratación es un proceso donde el agua de la mezcla se incorpora en la estructura de los silicatos, de los aluminatos, o sea, se incorpora de forma química, se combina, y si uno mide la cantidad de agua que es capaz de combinar esos aluminatos, esos silicatos, bueno, pues está midiendo indirectamente también la reactividad de este material. Estamos hablando de que vamos a trabajar dos sistemas. Uno es el sistema porlandita arcilla calcinada, cuyo objetivo es determinar sobre todo la actividad pusolánica de la arcilla calcinada, y un segundo que es porlandita arcilla calcinada y caliza, cuyo objetivo es evaluar un poco el impacto de la sinergia que se produce entre la arcilla calcinada y caliza. Para poder simular las condiciones que ocurren en la hidratación del cemento Portland, pues se añaden entonces alcal y se añaden sulfato. Y también se trabajan con relaciones porlandita arcilla calcinada, o sea, relativamente altas, o sea, de dos a tres por uno, para lograr de que haya toda la porlandita disponible para que permita activar todo ese material. O sea, es muy importante la preparación de este ensayo. Este es un ensayo que para poder tener resultados a 24 horas, se trabaja a temperaturas más altas para poder acceder a la hidratación, en este caso a 40 grados. El calorímetro, que es el equipo que mide el calor que se libera durante esta reacción, tiene que ser calibrado también a esta misma temperatura. Estabilizado, bueno, se insertan las ámpulas, donde en esas ámpulas hay este material que está ya mezclado, y de acuerdo a todo ese proceso, todo ese protocolo de calorimetría isotérmica, se determina el calor a partir de que comienza la hidratación y durante un tiempo determinado de hasta tres días de hidratación. O sea, ese sería el completamiento de ese proceso. Es muy importante la preparación de la muestra. Como estamos trabajando a 40 grados centígrados, no puede bajar la temperatura, o sea, todas las ámpulas, las tapas, todos los equipamientos que se vayan a usar, tienen que ser almacenados por un mínimo de tres horas a 40 grados centígrados, antes de iniciar todo el proceso de preparación. Igual, los materiales iniciales, la polandita, la arcilla calcinada, la caliza, deben ser pesados y mantenidos por un mínimo de tres horas a temperaturas de 40 grados para garantizar de cuando ellas entren en el sistema, entren con esa temperatura. Lo mismo las fuentes de álcool y las fuentes de sulfato. Y bueno, el protocolo estándar es que con un mezclador, con un agitador, se mezclan a 1.600 revoluciones por minuto durante dos minutos, se preparan aproximadamente 15 gramos de pasta, que son los que se colocan en la ámpula, que a su vez es colocado después en el calorímetro, como se ve aquí en la foto para la medición del calor. En este protocolo estamos viendo el valor, sobre todo a las 24 horas, aunque se mide mucho más tiempo, pero las 24 horas ya prácticamente da un nivel de correlación, como están viendo ustedes con la resistencia a compresión, un nivel muy alto de correlación, tanto en los sistemas que tienen caliza, como los sistemas que no tienen caliza. Les recuerdo que el sistema sin caliza evaluaba la actividad pusolánica y el sistema con caliza evalúa la sinergia de esto. El segundo protocolo es, como explicábamos, el protocolo de medir el agua que está combinada químicamente, que se supone que es el agua que se combina durante la reacción de hidratación o la reacción pusolánica que está ocurriendo. El protocolo de preparar las muestras es muy similar al protocolo que se usaba en calorimetría, o sea, de conservar los productos, hacer todas las mezclas a una temperatura de 40 grados. Se produce esta pasta, esa pasta se coloca en molde cilíndrico y son mantenidos durante 24 horas hasta que endurecen. Cuando endurecen, entonces son cortados en pequeñas láminas, en pequeñas pastillas que son mantenidas en la estufa por 110 grados hasta que llega un momento en que se eleva la temperatura hasta 400 grados y se mantiene por un periodo de tiempo determinado de dos horas, se mantiene a 400 grados de temperatura. En ese periodo es el periodo donde se mide el agua químicamente combinada en estos elementos y por supuesto que como no estamos trabajando a temperaturas más altas, pues no estamos midiendo, por ejemplo, la descomposición de la porlandita o de, o sea, otro, o sea, nos estamos limitando exactamente a medir el agua combinada químicamente. Este ensayo es muy sencillo en el sentido de que solo se necesita tener un horno, un horno de laboratorio se puede hacer perfectamente, o sea, que es muy asequible a cualquier tipo de laboratorio. Como explicábamos, el trabajo con, o sea, la evaluación del agua combinada también igualmente, como lo daba el calor de hidratación, también da una buena correlación con los resultados de resistencia. Aquí estamos viendo tanto en los sistemas sin caliza, donde se evalúa la actividad pusolánica, como en los sistemas con caliza, se ve que en todas las edades hay una correlación muy buena, un nivel alto de correlación con los valores de resistencia a compresión, lo cual indica también que es un ensayo que puede ser idóneo para poder caracterizar la reactividad de estos materiales. Bueno, con esto estamos llegando prácticamente a la conclusión de esta presentación, donde les hemos presentado un ensayo rápido, sencillo, eficiente para poder medir la reactividad de estas arcillas. Sobre todo, la ventaja que tiene este ensayo es cómo se reduce el tiempo, digamos, el ensayo de calorimetría, aunque usted puede evaluar hasta tres días, pero con los resultados ya 24 horas, usted puede ya tener una idea muy clara y muy precisa de la reactividad. El método del agua combinada lleva un poco más, pero también no pasa de tres días y prácticamente con un horno, o sea, con muy poco equipamiento, se puede... Y ambos mediciones dan muy buena correlación con la resistencia a compresión. O sea, que desde el punto de vista de relacionar eso, recuérdense, resistencia a compresión, trabajamos 90 días aquí, en menos de tres días, podemos tener resultados conclusivos y muy... Bueno, pues con eso entonces terminamos esta presentación y los esperamos entonces en nuestra próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.